Fuego he venido a traer, dice Jesús, y quisiera que ya estuviera ardiendo. Este fuego se refiere al Espíritu Santo, que como sabemos del Catecismo es el amor entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es el fuego que viene a traer Jesucristo para que a través de la Iglesia se perdure su mensaje. Ahora, el Espíritu Santo lo recibimos desde el momento de los sacramentos de la iniciación, allá con el bautismo, la confirmación, la comunión. En realidad todos los sacramentos nos dan el Espíritu Santo, pero la primera vez que lo recibimos es en el bautismo, cuando ese Espíritu Santo hace un sello en nuestra alma y decimos que imprime el carácter de ser cristiano para siempre. Aunque a lo largo de la vida por hay gente que dice, me cambio de religión, eso no existe porque el carácter que se fija cuando se recibe el Espíritu Santo en el bautismo es indeleble, es para siempre. O sea que hay certeza que lo hemos recibido si estamos bautizados. Después viene la confirmación, que como su nombre lo dice, evidentemente confirma esa gracia trinitaria que inhabita en nosotros. Se llama así, inhabitación trinitaria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que si estamos confirmados sabemos que lo hemos recibido al Espíritu Santo. Y así sucesivamente podríamos decir de los demás sacramentos. Pero ese Espíritu Santo, esa fe que se recibe en los sacramentos de iniciación, requiere que a lo largo del tiempo, y sobre todo porque hemos recibido el bautismo de niños y no éramos conscientes de lo que recibíamos, requiere la formación, requiere el estudio para que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros a través del conocimiento de las cosas de Dios. O sea que en el bautismo recibimos la fe, pero si nos quedamos con la fe del bautismo y de hecho habiéndola recibido de niños sin conocimiento directo, si no se nos transmite la fe, entonces hay algo que nos falta. Por eso no vale decir, en el caso de los padres, que mis hijos decidan cuando sean grandes, por ejemplo. Porque eso no lo decís cuando el chiquito tiene una infección y aunque no conozca de remedios, vos le obligás a tomar el remedio. Porque sos madre, porque sos padre, le obligás a que se sane con este remedio del que él no tiene conocimiento. Entonces, así como se sana un niño a nivel físico, también los padres deben querer fortalecer el espíritu de sus hijos a través de la catequesis, a través de la formación, el estudio. Santo Tomás de Aquino dice que la gracia de Dios supone una naturaleza que la reciba. Por lo tanto, si la naturaleza está más preparada, la gracia actúa mejor. La palabra dice también en otro momento que hay que nacer de agua y de Espíritu Santo para entrar en el reino de los cielos. ¿Y cómo entendemos esto? Agua y Espíritu Santo, como si fueran dos cosas divididas. Y de hecho acabamos de decir que en el bautismo, donde hemos recibido la materia del sacramento que es el agua, y hemos recibido el Espíritu Santo, entonces ahí estaría todo condensado. Hay que hacer como una pequeña distinción. La gracia santificante se recibe en el bautismo. La gracia que nos hace hijos de Dios y heredero del cielo. Y además, la actitud de la fe para formarla, como decíamos, mediante el estudio y la formación. Pero hay otra forma de recibir el Espíritu Santo, que siendo mayores, a cualquier edad en realidad, pero ya con conocimiento, hay que procurar buscar. Que no es otra cosa que la experiencia del Espíritu Santo, la experiencia de haberlo recibido. No solamente el dato de haber sido bautizado y ya tenerlo, o ver la foto del bautismo y decir, sí, a mí me lo dieron, sino en el tiempo presente, poder recibirlo de manera experiencial. ¿Qué diferencia hay entre una recepción del Espíritu Santo y las demás? Justamente como lo acabo de insinuar. La primera es única, indeleble. Se recibe una sola vez y no se repite más. Bautismo. Pero la otra experiencia del Espíritu Santo, llamada también efusión del Espíritu, es una experiencia con Dios que se puede repetir todas las veces que se pueda. Y esa es la segunda forma que llama la palabra cuando dice, hay que nacer del agua y del Espíritu Santo para entrar en el reino de Dios. Entonces, resumiendo, ya estás bautizado. Perfecto. Tenés la condición para entrar al cielo si te morís en gracia de Dios. Y la otra condición, ¿cuál es? Una experiencia viva, quiere decir, una experiencia de fuego del Espíritu Santo. Algo que te buscaba en tu cabeza, a ver si has tenido un momento de oración, generalmente es compartida con otros hermanos, donde has sentido y has tenido experiencia de Dios y te han pasado cosas que en ese momento eran inexplicables. Un recogimiento, un palpitar más fuerte del corazón, datos físicos que te hacen entender que la gracia pasó de una manera diferente. Entonces, la fusión del Espíritu Santo es algo que se puede recibir varias veces, no una sola vez como en el bautismo. Y estas dos cosas tenemos que tener para entrar en el reino de los cielos. Dice, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Vale decir que nacer del Espíritu Santo es una experiencia de Dios más existencial, que mueve cuerpo, mente y espíritu. Y cada uno la recibe en un tiempo y en una manera determinada. Yo recuerdo, la mía fue concretamente en el 2007, en un retiro espiritual de sacerdotes. Éramos 150 sacerdotes en Luján. Yo era ya cura de muchos años. Y fue mi primera experiencia de fusión del Espíritu Santo. O sea, que el hecho mismo de ser sacerdote no te garantiza el tenerlo si no lo has recibido concretamente. Y estas fechas son como cuando vos conoces a tu novia, a tu esposa. No se olvidan más. Es una experiencia que te marca la vida. Desde ese día para adelante, uno ya es otra persona. La experiencia del Espíritu Santo en nuestra vida puede venir como fuego, como frío, como viento, como tempestad, como suave arrullo. Para cada uno es diferente. Lo importante es que te preguntes si tenés esto, si has recibido esto, esta confirmación de lo alto, una experiencia mística, concreta, que debe tener lugar y fecha en tu vida. Eso no se olvida más. Una vez que uno lo recibe y lo tiene, es un sello que te queda como testimonio de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y vos podés decir, he visto al Espíritu actuando en mi vida, en un momento concreto. Entonces, te dejo estas dos sugerencias. Muchas veces, con la fe del bautismo nos quedamos y cuando llegan los embates de la vida, no tenemos razón de nuestra fe. No podemos abarcar los problemas de la vida porque no tenemos respuesta. A veces nos quedamos con la respuesta del catecismo. Y eso es muy poca cosa. Eso no alcanza para la vida adulta y para los desafíos de la vida presente. Tenés que formar tu fe. Tenés que estudiar tu fe. El otro día les decía en Belén, no se mueran sin conocer el catecismo de la Iglesia. Es un libro del año 83, que lo promulgó Juan Pablo II, y ahí está concretado todo lo que nosotros debemos creer. Y si no lo creemos, hay que pedir para creerlo. Eso por un lado. O sea, nadie se puede morir con la fe del bautismo. Tenés que ser cristiano adulto que puedas dar respuesta cuando te pregunten algo. Y la otra experiencia que te dejo palpitando para que veas dónde la vas a conseguir es la experiencia de la efusión del Espíritu Santo, que normalmente se tiene con hermanos en climas de oración, porque sólo Dios lo puede hacer. Pero es difícil. Si no sabes de qué se trata, si la Virgen quedó turbada, dice, se asustó con la presencia del Espíritu Santo, ¿se imaginan? Ella quedó temblando por eso que la sobrepasaba. El ángel le tuvo que decir, no temas María. Si María tuvo temor de Dios con esa aparición, que fue una experiencia de fusión del Espíritu Santo, a nosotros nos puede pasar lo mismo. Y por eso necesitamos, en mi caso, 150 curas conmigo en un retiro espiritual. Entonces, buscá la experiencia, porque no se puede entrar al reino de Dios sin estas dos realidades teológicas importantísimas. La fe de la gracia santificante y el Espíritu Santo experimentado ya de adulto como una experiencia mística de Dios en nuestra vida.